Si a una mamita bonita quedí Tanto me gustó su modo de caminar Si Que no pude contenerme y le dije así Yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me quieres Ya me lo demostraste Mujer de mi vida Mujer de mis amores Tú eres la rosa fragante Que nunca se marchitó No, 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 no Y en el jardín de mi vida Siempre quiero Tener dentro del corazón Mujer de mi ilusión Mujer de mi alma Ay, qué bonita está la mamita Ella es graciosita y yo la quiero Mírale la carita Qué bonita está la mamita Para bailar en la mañanita Qué bonita está la mamita Mírale la cinturita Qué bonita está la mamita Qué carita más bonita Qué bonita está la mamita Para bailar la rubita Qué bonita está la mamita Pírala como se menea Qué bonita está la mamita Ay, el agua elabatea, para bailar a la rumbita. Qué bonita está la mamita, qué bonita está la mamita. Qué linda como viene hoy, qué bonita está la mamita. Qué bonita está la mamita, yo quiero bailar con ella. Qué bonita está la mamita, qué bonita está la mamita. Qué bonita está. ¡Vamos! ¿Qué dicen? ¡Qué bonita está! Mírala qué linda está ¡Qué bonita está! Yo la quiero para bailar ¡Qué bonita está! ¡Ay, mira qué bonita! ¡Qué bonita está! ¡Qué linda la mamita! ¡Qué bonita está! Yo la quiero para bailar en el sol ¡Qué bonita está! A mí que me llames ¡Qué bonita está! ¡Qué bonita está! ¡Fuega, Miguel! ¡Qué bonita está! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!